Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy por fin os traigo un nuevo haul que sé que hace un montón que no subía ningún haul y sé que es un vídeo que os gusta un montón, que os encanta, a mí también me gusta mucho grabarlo, aunque he de reconocer que la parte de grabar unas prendas una por una es un poco rollo pero bueno, no me importa porque sé que os gusta mucho, yo encantada de la vida y nada, es bastante largo como todos los hauls que grabo así que no voy a enrollarme mucho aquí al principio, simplemente comentaros que si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí abajo para que me sigáis porque bueno, pues ahí subo fotos de looks, de las prendas que enseño aquí en los hauls que subo, subo fotos de viajes a donde voy o de sitios donde voy cada semana así que bueno, por si queréis pasar por ahí o queréis ver mis stories también que también suelo estar por allí, pues os dejo por aquí el Instagram y ahora sí que sí, no me enrollo más y empezamos bueno y como siempre no sé por dónde empezar así que por lo primero que he pillado que es esta chaqueta me gustan mucho las chaquetas vaqueras, las cazadoras vaqueras, tengo dos de hecho una que es más entalladita, rollo una biker con una chupa de cuero pero un vaquera que lleva además las olapas con tanchuelas plateadas y es más entalladita, corta, está muy chula, pero luego tengo otra que es rollo Versailles que me encanta y además lo guay de esta cazadora es que es de mi padre, o sea desde hace miles de años es vintage, vintage y mi madre un día haciendo limpieza en el armario la iba a tirar y digo, perdón, ¿cómo la vas a tirar? así que es mi cazadora súper favorita, pero bueno, como es un color vaquero así bastante oscuro el típico color vaquero, vaquero toda la vida, pues esta la vi y la verdad que me gustó mucho porque es un tono más clarito así a la ambarada más primaveral y luego el rollo que tiene con las tanchuelas que os voy a enseñar en los rotos pues son rayos diferentes, ¿no? y las cazadoras vaqueras siempre viene bien tener porque siempre se utiliza así que nada, esta que os enseño es de Shein, así que está súper bien de precio no recuerdo muy bien el precio pero os lo dejaré en la cajita de info y bueno, veis que es este tono de color vaquero clarito, ¿vale? las mangas las tiene bien, pero es una manga normal y la otra, fijaros en el detalle de todo el hombro, con tachuelas, pedrería, en dorado y en plateado la verdad que está chulísimo, luego la manga pues igual no tiene ningún roto pero luego sí que veis que por toda la chaqueta, tanto por delante, que lleva aquí dos bolsillos en el frontal como por detrás, sobre todo por detrás y todo el cuello lleva bastante rotos entonces está súper súper chula me gusta un montón, me cogí la tela M, creo para que quedara bastante anchota y bueno, pues ahora veréis en el vídeo como queda y la verdad que me mola un montón perdonadme también si durante el vídeo vais a oír ruidos raros, no sé qué pero bueno, estamos en Fallas, en Valencia tengo en la calle, debajo de mi casa está cortada por un casal fallero así que bueno, os podéis imaginar, imaginar en Valencia en Fallas esto como es, ¿no? bueno, y si no os lo imagináis pues os digo que es un petardeo sin parar o sea, todo el día bueno, seguimos otra cosa que me pillan sin también es este pichi de cuadrito pichi en color mostaza porque bueno, en la página parecía amarillo amarillo, amarillo, pero no es como un amarillo muy apagado un mostaza entonces bueno, pues eso, es de falda, es tejido finito así que pues para ahora, primavera, verano es cruzado por detrás o sea, lo que es el tirante es cruzado, como la mayoría de los pichis y luego lleva además dos bolsillos en cada lateral y bueno, pues eso, pues para ponértelo debajo o sea, con una capista blanca, por ejemplo, negra debajo tanto de manga larga, un cuando todavía hace frío ahora como cuando ya va más calorcito de manga corta con algún top, con algún crop top o sea, que bueno, la verdad que tiene bastantes posibilidades y es muy chulo muy fresquito ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale, y luego ya lo último así ya acabo ya con lo de Sin este vestido que bueno, por aquí me va a ser un poquito difícil enseñároslo porque es muy largo pero bueno, luego en el vídeo lo veréis mejor cuando me lo pruebe que en la web la verdad que quedaba súper chulo a la modelo, a la chica que también que a veces pues la gente sube fotos que compra esas prendas con la prenda puesta pues para que la gente también que que vayamos a la web nos hagamos una idea de cómo queda puesta la prenda si subís fotos también os da puntos que luego los podéis acumular o canjear para que os descuenten dinero en los pedidos y está súper guay la verdad yo lo hacía antes cuando tenía más tiempo y bueno, pues eso, este vestido pues eso que lo vi y quedaba muy guay pero luego la verdad que he puesto mi no sé, tampoco me lo he probado bien bien a lo mejor ahora cuando me lo pruebe para el vídeo me gusta más pero me lo veo un poco saco, saco pero bueno, es este vestido negro con este bordado aquí todo por la parte del escote el del hombro, todo el brazo luego se ata aquí como con un botoncito como no, con un botoncito aquí en cada manga y bueno, la verdad que me parece súper chulo lleva aquí también dos cordones a cada lado para anudarlo y luego también lleva el cinturón pues para que lo ceñales a tu cintura y no quede tanto como una túnica aquí muy saco, ¿no? entonces a ver, está súper chulo el estampado que tiene el bordado y todo me parece una pasada y de hecho pues me lo pedí pensando en llevarme la marrakech que como, bueno, pues allí pega más, ¿no? y todavía no hace tampoco calor, calor creo ojalá, ojalá que sí que haga calor, calor cuando vaya pero bueno, pues que puedo llevarlo más largo o sea, que es un vestido largo que no tengo que estar ahí enseñando todas las piernas ni es corto, corto de tirante entonces me pareció guay pero bueno, ya os digo no sé si me acaba de convencer cómo me queda mi puesto pero bueno estamos de Mango Outlet tengo bastantes cosas como siempre porque soy la loca de Mango Outlet entonces, bueno se me ha caído una tengo este pantalón y bueno, son colecciones pues eso que todo se hace con algodón reciclado o con prendas recicladas entonces, bueno, este pantalón lo vi el año pasado a varias chicas y me encantó y ahora que lo vi en Mango le digo guay, me lo voy a coger porque así ya lo tengo pero la verdad que me lo he puesto y no sé, no sé bueno, es este pantalón de aquí que es de talle alto que es como un color beige parece un tejido entre lino y algodón pero bueno, yo creo que es algodón más que lino luego lleva todos estos botones aquí en color negro y son anchos son muy anchotes de tiro alto o sea, está por encima de la cintura, del ombligo y bueno, pues ahora me los vais a ver puestos a ver qué opináis vosotras pero, y vosotros pero bueno, yo creo que muy a mi pesar y muy esperanzada yo que estaba con estos pantalones me va a tocar devolverlos porque no me sientan nada bien ¿no? o qué opináis no sé decídmelo en los comentarios qué os parecen los pantalones si os gustan o no porque bueno son un poco también bagustos pero a mí me gustan los pantalones anchos pero es que estos creo que me quedan un poco demasiado demasiado otra prenda que me pedí también de Mango Outlet de la colección Consius del año pasado que además en rebajas ya me la probé esta falda cuando estaba de temporada en rebajas y bueno pues ahora ha llegado a la outlet y ya no me la pedí y no me acordaba por qué y ahora al recibirla creo que es porque me la veo un poquito larga de ser asimétrica me la veo un poco demasiado larga por la parte larga pero bueno no sé tengo que darle unas vueltas y tal y a ver como yo la combinaría y tal y a lo mejor me convence es 100% algodón orgánico la verdad que el diseño de la falda el tejido el color todo me parece una pasada me parece chulísima tiene todo todo lo que es el borde superior e inferior desflecado y luego pues como veis es asimétrica tiene ahí esta parte de aquí que hace más pico más largo y luego todo el trenzado este de aquí que me parece súper bonito y luego quedan dos cuerdas dos cuerdas aquí libres yo voy a pedir la talla S que es la más pequeña que tiene y bueno me va bien un poquito grandecilla de cintura pero bien así que nada lo mismo esta tiene más papeletas para que me la quede porque la verdad es que me gusta todo me gusta el color el tejido el diseño Dios creo que va a ser imposible grabar este vídeo con los petardos o sea lo siento en el alma bueno esto es un haul que bueno pues sí os voy a enseñar todo lo que me he pedido pero como todo lo que me he pedido es online y la mayoría de cosas no me las he probado de hecho me las voy a probar ahora aquí en directo mientras grabo el vídeo para vosotros incluso después de ahora o sea yo siempre grabo la parte de probarme las prendas después de esta parte donde las enseño todas entonces pues bueno la mayoría de cosas no me las he probado no sé cómo me quedan entonces pues os voy tanteando un poco lo que pienso que me va a quedar bien que no me va a quedar bien o que ya me he probado tengo dudas entonces para que veáis que vais a pensar joder en esta chica os hace un haul de todo lo que se pide y luego nos va a decir que esto lo va a devolver que esto no sé qué yo os digo la verdad o sea yo os enseño lo que me he pedido porque al final es un haul y es lo que yo me he pedido porque me ha gustado la web pero bueno cuando me lo vaya probando o conforme vaya viendo os digo hasta el final luego es como a vosotras también os pasará ¿no? que pedís cosas y luego pues os pensáis que era de una manera de un tejido o lo que sea y no era como esperabais entonces bueno pues es la pura realidad y nada y sigo con Mango Outlet sigo me pedí estos vaqueros también de la colección Committed o Commit o como se llame también de algodón orgánico sí algodón orgánico vale son estos pantalones blancos que son pues eso rectos totalmente luego el bajo es desflecado como veis por detrás pues eso lleva los dos bolsillos así bastante anchotes he de decir que estos me los he probado y hacen un culo espectacular pero un culo de negra o sea culazo que si nos gusta que os haga el vaquero es un culo grande pues este no es vuestro vaquero yo como tengo el culo pequeño pues cuando me lo puse dije wow me dijo Marcos madre mía te hace un culo de negra y yo me lo quedo me lo quedo pero estoy dudosa estoy dudosa porque bueno tiene una forma un poco extraña luego bueno aquí lleva esto no se ve pero bueno que sepáis que lleva estos botones así en blanco y luego lleva todo el bordadito de pues eso de todo el pantalón en color como veis mostaza en color así la verdad que está chulo a mi el diseño del pantalón me gusta pero claro luego es que te tiene que quedar bien así que bueno este pantalón yo creo que que promete promete luego me pide también otro pantalón blanco que pesada con los pantalones blancos pero es que jolín no tengo pantalones blancos solamente unos y son muy ajustados entonces quería uno pues eso rollo más recto o rollo más mam jean como este que este es un mam jean entonces bueno me pegué los dos pues para ver cuál de los dos me gustaba más entonces tengo que elegir entre uno de los dos tiene más papeletas para que me los quede el mam jean porque bueno siempre este modelo este formato de de vaquero creo que me favorece más son de talla alto que yo antes era anti talla alto pero creo que favorece bastante entonces son de talla alto nada se cierran con un botón normales todos blancos luego pues siempre son más anchitos por todo el pantalón y más estrechos en lo que es el tobillo no llevan goma no llevan de sila echan de nada los dos son muy sencillitos los dos bolsillos normales y bueno pues este sería el modelo de mam jean entonces bueno estos yo me cogí una talla 36 y no sé decirla el precio porque siempre en mango aún las etiquetas vienen sin el precio ¿vale? yo siempre como me acuerdo o sobre todo sale todo eso que sí que tiene las etiquetas os digo los precios en el momento pero que sepáis que si no yo todas las triendas que encuentre que yo creo que van a estar todas las que os enseño ahora en la web todavía os las voy a dejar en la cajita de info siempre ¿vale? así que echadle un vistazo ahí que lo tendréis y si no también tenéis todo etiquetado en mi 21 vatos porque siempre conforme hago pedidos online por ejemplo en ese momento o bueno si no sé en ese momento más o menos al poco tiempo subo en el 21 vatos todas las prendas etiquetadas que yo me he pedido en un pedido online entonces para que también os podéis hacer una idea muchas veces si me seguís en 21 vatos si veis que a lo mejor he subido varias prendas ahí de golpe que no salgo yo con el look puesto es que bueno pues acabo de hacer un pedido y eso es lo que me he pedido así que nada para que lo sepáis también un poco que esa es la idea entonces en mi 21 vatos también podéis encontrar todas las prendas etiquetadas que os estoy enseñando ahora mismo vale y si voy a por último en Mango Outlet otros vaqueros pero este sí que es de color vaquero vaquero quería unos así color vaquero clarito que fueran rectos también entonces bueno pues es este modelo que es talla normal ni alto ni bajo son rectos y luego por abajo son desflecaditos además como con un doblado en solamente una parte veis aquí se doble y aquí luego se abre entonces están guays la verdad que aquí quedan muy chulos de hecho ya he subido unas botas de Instagram con una americana de mango de nueva temporada chulísima y llevo estos vaqueros así que están súper chulos luego como veis pues todo el ribeteado también todo lo que es el bordado está en mostaza en amarillo un botón en plata todos los dadiles metálicos en plata y bueno trae a 34 y eso yo creo que costaron en torno a 20 23 euros pero os lo dejo toda la cajita de info vale ah vale y luego por último bueno no me quedan dos cositas más de mango outlet otra cazadora vaquera en este caso blanca como nada a mi con el blanco y es muy del rollo oye fíjate no me voy a caer yo a la de sin porque también fijaros como tienen cuello de roto que es increíble lo roto que viene yo es que la web no se apreciaba de que estaba tan roto pensaba que era una cazadora blanca normal básica sin ningún roto pero bueno entonces nada es esta cazadora blanca que veis todos los botones en plateado pues luego todo el diseño es igual ¿no? típica que pues se cierra con el botoncito y luego bueno como detalles pues tiene el cuello roto y luego aquí abajo veis en cada lado tiene también deshilachado en los dos lados pero sin llegar a ser roto porque luego debajo hay tejido ¿vale? y luego las mangas también tienen este detalle aquí de algún roto me cogí la talla M porque la quería así bastante anchita y bueno ya vais a ver que me queda bastante oversized porque me gustan así y nada pues eso porque no tenía ninguna chaqueta blanca yo creo que es un básico también que esto pega con todo o sea con todo con todo y luego me pedí ese vestido naranja como no porque es mi color preferido pensando en marrakes yo es que me motivo mucho ¿no? porque digo marrakes y me pienso que yo que sé que van a estar ahí a 40 grados pero no yo creo que hace el mismo tiempo es que se me ha colado un mosquito hace el mismo tiempo que aquí o incluso menos por lo que yo estoy viendo ahora en el tiempo que lo quiero todos los días en la aplicación del tiempo y aquí en Valencia estos días por lo menos está haciendo mejor tiempo que allí que está lloviendo pero bueno yo tengo esperanza porque todavía queda una semana y yo tengo esperanza eh Vicky que es mi amiga por la que me voy mano a mano entonces bueno que me enrollo este vestido que está súper arrugado pero bueno os lo enseño igual que es así tejido de raso no sé muy bien qué tejido es la verdad es de tirante anchito el escote un poco así entre redondo y de pico y bueno es largo hasta a ver si os lo puedo enseñar es largo hasta por eso por encima del tobillo y luego en lo que es el bajo lleva aquí una abertura bastante amplia hasta yo creo que yo diría que la rodilla o así más o menos si no recuerdo mal ah no pero la abertura es por detrás es por detrás por detrás no es por el lateral vale y luego nada por detrás simplemente se ata con dos botoncitos que lleva aquí entonces está súper chulo la verdad que me parece una pasada pero en mango outlet vienen sin el precio vale pero bueno es a talla S y es de la colección premium que ya sabéis que mango también tiene colecciones así más de tejido más elaborado más caro más de más calidad ah pues esto a lo mejor es seda lo voy a mirar mira he hecho más recos esto es una señal ah pues no es 100% viscosa así que de seda nada chica y luego ya por último voy a la de mango outlet que se me había olvidado me cogí estas sandalias de dentro de la colección de violeta que violeta bueno pues es una colección que tiene mango que no sé si lo conoceréis vale de violeta que es pues para tallas un poquito más grandes pero bueno que a mí los complementos tengo bolsos y zapatos no tenía pero bueno que al final pues es lo mismo para todos entonces me cogí estas sandales alpargatas chanclas no sé cómo llamarlos que son súper chulas son de esparto la suela aunque luego debajo lleva goma así que están súper bien porque son cómodas y la suela es bastante no es fina fina que te vas notando el suelo y luego pues eso todo con flequitos en color crema en color beige y bueno me parecen súper 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 chulos que ganas tengo de verano se nota ¿no? vale y esto en cuanto a mango outlet luego otra cosa que me habéis preguntado un montón por instagram cuando lo he subido en varios looks que os los dejo por aquí es este bolso de mimbre yo soy una loca de los bolsos de mimbre de los cestos de mimbre bueno si habéis visto mi house tour que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí o por aquí no sé por dónde saldrá pues ya habéis visto que soy la loca de los cestos de mimbre tengo cestos de mimbre por toda la casa y no pongo más porque no me caben pero me encanta me encanta y en los bolsos igual pues que yo voy a una cestería una tienda de estas de que trabaja en el mimbre el ratán o cualquier fabric o sea cualquier material así y me vuelvo loca y aquí en Valencia pues hay varias tiendecitas artesanales de pues eso que trabaja en la madera el mimbre y me fui a hacer una vueltecita y como no pues cayó este que me parece una chulada lleva las asas con la piel así rematadas o cosidas digamos en blanco y luego está súper chulo bueno por dentro por dentro es así no lleva nada pero no pincha nada ni engancha nada como otro que tengo el año pasado que es horrible y luego me gusta un montón el detalle del cierre ¿vale? porque mira por aquí tenéis lo que es la típica botón o de la trenca ¿no? entonces bueno aquí detrás tiene dos tiras de cueva entonces tú vas estirando para bueno voy a estirar más que si no lo puedo y entonces así conseguimos cerrar el bolso y está súper chulo la verdad no sé me habéis preguntado un montón por él lo compré pues eso en una tiendecita artesanal que está por el centro de Valencia por donde está el mercado central no me acuerdo el nombre la verdad pero bueno creo que solamente estáis a justamente ahí en la plaza del mercado central así que nada por si las que sois de Valencia o vais a estar por aquí o vais a venir algún día y queréis pasaros pues esto es la tienda donde lo compré vale luego de pool de nueva temporada también me he comprado este bolso maravilloso que todavía no lo he estrenado de hecho te voy con la tiqueta me da una lástima porque es que me encanta pero no veo el momento pero bueno se va a venir a la maleta conmigo amarra que es sí o sí es este bolso muy estilo de los balineses que se pusieron tan de moda el año pasado y que siguen de moda este año y bueno pues este es en color negro que me parece original porque bueno ya tengo varios de mimbre y siempre son el color pues ese color clarito ¿no? del mimbre del propio material y me pareció guay tener este en negro bueno pues se abre por aquí con un corchete que hay como de piel y es así por dentro lleva forrito lleva aquí esto pues por los laterales para que no se salgan las cosas y la verdad que es bastante amplio caben bastantes cosillas y me costó 20 euros ahora que está súper bien súper súper bien así que nada si os gusta esta temporada y os lo voy a dejar en la cajita de info o mi tonto guampatos también vale luego de Zara de nueva temporada y este vestido que me tiene totalmente enamorada totalmente enamorada pero claro es que yo soy una loca me compro todo de verano ya de tirantes y hasta aquí por no sé cuándo pues no voy a poder ponérmelos así que nada es este vestido chulísimo largo que tiene aquí estas borlas en los en los tirantes y bueno es largo luego por los lados lleva unas aberturas también con borlitas y bueno pues es que ¿qué podemos decir de este vestido? ¡Qué es precioso! y que por favor que llegue ya el verano que llegue ya el verano madre mía que polvoreta que he levantado aquí pues eso me pillé me pillé me pillé me pillé me pillé la talla S porque hay X también y el vestido cuesta 50 euros sí muy baratito muy baratito seguimos para bingo este top súper chulo de crochet que mirad las mangas qué bonitas son o sea es que son una pasada y bueno pues es así como típico top así la cintura es más fruncidita el top es corto cosa que no me gusta yo que soy muy de cosas anchotas largas no me gusta que se hagan corto pero bueno y yo me pillé la M además pensando en que fuera más larguito y cuesta 20 euros así que nada también lo mismo esperando que salga el sol y haga 26 grados aunque yo soy más de que haga 30 pero bueno y luego siguiendo siguiendo y esto lo voy a devolver sí o sí o sea no me lo he probado pero es que solamente con verlo en persona pues me ha defraudado muchísimo a cómo se ve el agua y es pero bueno yo os lo enseño porque a lo mejor a alguien le gusta es este vestido de Zara también seguimos con Zara de lunares en color tiene un color como blanco roto beige con los lunares de diferentes tamaños todos en negro y tiene aquí es sin mangas pero lleva aquí hombreras ¿vale? todo esto es hombrera, hombrera, hombrera muy gordita cosa que a mí no me gusta porque a mí no me gusta nada marcar como mucho la parte de arriba y porque yo soy muy estrechita de cintura entonces pues siempre hay que intentar dar volumen un poco más abajo para compensar entonces si le doy más arriba es como y bueno aparte de eso es que no sé qué les ha dado a la gente de Zara este año que bueno ya me ha pasado más cosas porque ahora vamos a enseñar otra cosa pues lo vais a entender que todos los vestidos que me gustan o todas las cosas que me gustan son transparentes de rejilla con agujeritos sin forro vestidos un montón he visto ya cuando he ido a las tiendas que son sin forro y son con agujeritos vamos o sea perdonadme o no sé o vamos muy fashion pensando para ir a la playa con esos vestidos que yo no iría con un vestido manga larga a la playa es super fashion o no entiendo o es que vamos a ir por la calle enseñando las bragas y las tetas o no sé yo no entiendo esas modas no me gusta nada porque o tengo que comprarme otra cosa para ponerme debajo pero aparte ya no queda igual el efecto o no entiendo no entiendo qué estamos haciendo pero bueno supongo que será para ahorrar el dinerillo del tejido y ya está pues esto pasa un poco lo mismo también aparte de que no me gusta el tema de la hombrera o sea el tejido es súper súper claro se clarea un montón y no es que no me gusta pero bueno para las que le gusten yo me cojo talla S y me cuesta 20 euros el vestido vale luego siguiendo con Zara este mono súper chulo me parece una chulada la verdad el color es muy guay y queda también muy chulo que es muy del rollo que a mí me gusta es así tirante finito el escote así un poco en pico pero no tiene mayor escote por detrás es también así en pico pero es un poquito más caído y luego todo el resto del mono es plisado el tejido es plisado con esta tonalidad de colores que es chulísima en todas las tierras y luego es muy anchote muy anchote y aquí justo hace el cambio y en vez de las rayas en vertical pues son en horizontal y es pues eso es un culote los pantalones culote y es cortito la verdad que es muy chulo este mono y me cogí la talla S y cuesta 23 euros luego esto es lo que os estaba hablando más de mi no entender o sea este vestido me pareció una pasada en la web los colores me parecen súper guays encima pues ya para dar un poquito de colorido de animar la primavera pero sin bueno sin y en vez de tirantes y vestidos cortos y todo eso como para hacer una transición colorida para mi mente para animarme hasta las narices del frío pero vamos que no que no o sea es este vestido que en la web no se transparenta nada obviamente ni se aprecia como es el tejido ni nada entonces este vestido que también es así un poco plisado el cuello me he gustado un montón porque es de estos típicos cuellos arrugaditos es de manga larga veis y la manga también es así arrugadita y es largo hasta por debajo de la rodilla vale por encima del tobillo bien a lo mejor aquí en la cámara a simple vista no la apreciáis pero bueno para que os voy a contar todo el vestido está lleno lleno de agujeritos o sea todo el vestido son agujeritos es totalmente transparente o sea totalmente transparente sin forro señores yo no lo entiendo no sé si alguna de vosotras lo entendéis o le veis una explicación o decídmelo pero yo no se la veo así que esto va directo a Zara otra vez pero bueno para los que os guste porque os gusta ir muy fácil ni en manga larga a la playa o no sé o queráis compraros algo para ponérselo debajo de forro yo me compré la S queda ceñido bueno lo vais a ver bueno no sé si lo voy a probar o no porque como se ve todo y cuesta 18 euros vale y tenéis más colores también de estampado vale en Zara también me pillé esta camiseta que más de lo mismo más de lo mismo en la web oh super guay sé que además está en este color y como en rosa y es chulísimo me parece chulísimo el estampado todo pero bueno esta os la enseño vale es una muerta finita de que queda bastante ceñida de manga larga que me parece espectacular el estampado que tiene o sea así en rollo tie-dye y también está en tonos rosas además está súper bien de precio vale 13 euros yo me cogí la S de H&M es este jersey que ya me lo habéis visto de hecho en un vídeo anterior que grabé el de la celulitis que os lo dejo por aquí también y a muchos os gustó y también lo he subido por Instagram ya es este jersey súper bonito de punto fino en varios tonos veis tiene rayitas en amarillo naranja en gris en rosa y quedaba así bastante rollo oversize la manguita es un poquito más o sea más estrechita lo que es la en la muñeca y bueno la verdad que a mí me encanta me parecen unos tonos súper bonitos a la para primavera y y un jersey así finito pues siempre viene bien y me costó 20 euros y llevo 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 la talla S y pues eso es esta americana que va a ser un hit esta temporada porque la estoy viendo por todas partes es esta americana de mango de cuadro en rosa con rojo con azul con amarillo súper chula luego aparte lleva aquí a ver si se ve la doble botonadura que eso a mí me encanta a las americanas tiene un tejido muy muy agradable entre algodón lino con forrito o sea el largo perfecto es chulísima yo me cogí la talla XS y cuesta 70 euros sí es bastante cara pero bueno la verdad que las americanas al final son prendas que son y sobre todo mango que son de buena calidad que vamos a usar un montón y que tienen mucha versatilidad y posibilidad pues bueno pues suelen ser prendas un poquillo más caras es cierto pero bueno hasta la fecha hoy 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 está agotada online o sea que mira a la gente no me importa que sea que sea cara y luego ya por último la última prenda de hoy que la estoy aquí atando en un momentito es este vestido mango que es muy muy bonito otra prenda que también la pensé para llevarme a Marrakech es este vestido de tirantes así escote un poco pico me encanta el detalle de todos los botones así muy rollo pues eso ¿no? como retro me encanta me encanta este toque estos aires de los vestidos luego lleva dos bolsillitos a cada lado aquí en mitad del largo del vestido luego es un poquito abierto por debajo y por detrás pues nada liso bueno es que no he quitado la etiqueta porque cuando me lo voy a poner así que nada es súper bonito me parece chulísimo y me pedí la talla S y cuesta es que no pone el precio pero cuesta 30 euros creo si no recuerdo mal creo que 30 euros y nada esto ha sido todo por hoy espero que no se os haya hecho muy largo que os haya gustado mucho el haul que os haya entretenido os recuerdo todas las prendas que las voy a dejar etiquetadas que encuentre en la cajita de información y si no todas también las tenéis etiquetadas en mi 21 buttons que os lo dejo también en la cajita de información nada pues eso dadle a like si os ha gustado dejadme en los comentarios que os parece que haríais también con las prendas que os he comentado que estoy más dudosa porque no sé decidme si os gusta si no os gusta como me queda o la prenda en sí y nada que os mando un montón de besos que si sois de Valencia que paséis unas buenas fallas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!